Los primeros resultados de la implementación del proyecto de desarrollo cooperativo agroforestal en la provincia de Granma son visibles en diferentes bases agrícolas pertenecientes a los seis municipios productores de café en esta suroriental región del país. En Granma va a beneficiar a 60 cooperativas agrícolas, que es un proyecto que desde el 2021 comenzó a dar los primeros pasos y que oficialmente en el mes de febrero del 2022 se hizo el taller de inicio en nuestra provincia. Porque uno de los principios fundamentales del proyecto es lograr que lo que se haga sea sostenible en el tiempo y permita un desarrollo estable porque los objetivos principales del proyecto están en mejorar los niveles de vida de las familias rurales, las familias de los cooperativistas y las comunidades serranas en nuestra provincia. En la cooperativa de producción agropecuaria Manuel Fajardo Fribero del municipio de Bartolomé, Mazó, el desarrollo cafetalero mejora los niveles de vida de las familias campesinas. Las mujeres de la zona rural se sienten identificadas con el propósito del proyecto y aprecian sobremanera los beneficios de su aplicación. Esperamos a través del proyecto tener un impacto social. Soy economista, pero siempre he trabajado en bases productivas, es decir, que siempre he trabajado en la agricultura. Me gusta mucho trabajar en la agricultura, son gente de capital humano, son muy sanos, con ellos se puede contar para todos, están inmersos en la tarea y no, me gusta estar con ellos y nos desarrollamos bien. Tengo mujeres, tengo hombres, tengo jóvenes y todos somos una familia, cuando hay que apoyar, apoyarme, cuando hay que hacer, lo hacemos y nada, aquí nosotros nos desarrollamos bien. A poco menos de dos años de la puesta en marcha del proyecto de desarrollo cafetalero, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la vida de las familias granmenses que habitan la serranía muestra matices diferentes en favor de la equidad de género, el desarrollo económico y el liderazgo de los jóvenes frente a las tareas productivas. Me encanta recoger café, he sido nacida y criada aquí en la Sierra Maestra, mis padres toda una vida nos desempeñaron en la agricultura porque somos aquí agricultores, ganamos bastante en la recogida de café. Me gusta recoger café, me gusta y sí me siento contenta, casi siempre me gusta que llegue la safra porque es el momento de nosotros animarnos, recoger más, ganar más, que la economía nos ayude, nos suba. Me he dedicado, este es mi trabajo, esta es mi profesión, este es mi oficio. Las mujeres rurales son una fuerza laboral imprescindible en el desarrollo de las producciones agropecuarias de la serranía granmense. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.